Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de RTA Noticias. Aquí están nuestros titulares. Internos de la cárcel judicial de Valledupar recibieron logros educativos. Fallece hombre atacado a bala en el COPEI. Hombre falleció tras recibir descarga eléctrica en Valledupar. Investiga muerte de un hombre en el barrio Pescaíto de Valledupar. Ablaza la audiencia de acusación contra el exalcalde Tutuía. ¿Son útiles las visitas del Supersalud a gestores farmacéuticos? Preocupación por el envenenamiento de mascotas en el barrio San Fernando. Gustavo Gutiérrez, homenajeado del Festival Tierra de Compositores. Definida la lista de convocados para los partidos eliminatorias. Este sábado inicia el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA 2024. Pilotos del Cesar se destacaron en el Camperato Mini-GP Colombia. Vallenata Dana Jiménez se destacó en el Mundial U-20 de Atletismo. Somos RTA Noticias, tu fuente confiable de información. Gracias por sintonizarnos. Iniciamos nuestra información luego de varias visitas sorpresas por parte del Superintendente de Salud. Nos preguntamos, ¿son útiles estas visitas a los gestores farmacéuticos? RTA Pregunta, usted responde. A raíz de las visitas de vigilancia y control a diferentes audifarmas del país por parte del Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, la ciudadanía ha mostrado un respaldo a esta estrategia, que busca identificar irregularidades en la prestación del servicio, especialmente en la entrega de medicamentos. RTA Noticias habló con los vallenatos para conocer su opinión sobre esta iniciativa. Usted no puede administrar lo que no controla y el Ministerio de Salud, para controlarla, tiene que vigilar. Y la vigilancia se hace viendo a los establecimientos a verificar la real entrega de ese desorden que hace tantos años viene padeciendo el pueblo de Colombia. Le hacen el paseo millonario a las personas con la salud. Esa es mi opinión sensata y sana. Revisar es bueno. Y ellos, sabiendo que los están controlando, van a entregar en su debida forma los medicamentos. Bueno, a mí me parece bien la visita del Superintendente, ya que nos vemos afectados como usuarios en cuanto a la entrega de medicamentos. Y prueba de ello es que vengo de Audifarma, tengo un pendiente desde el primero de agosto y aún no está el medicamento ahí. Entonces, me ha tocado comprarlo durante todo este mes. Y bueno, excelente, excelente esa visita. Yo no he tenido ningún inconveniente con las droguerías, ni con la salud. Todo el tiempo me han atendido bien. Las IPS, las EPS, los dispensarios, todos me han atendido bien. Me han dado mi medicina completa. Si falta alguna cosita, no, y me la llevan a la casa. Entonces, yo subo la presión. Resulta y pasa que yo voy a Cajacopi y me dan la mitad de la droga. Y entonces, me dicen, en un mes tiene que venir por lo otro. Entonces, le entregan la mitad a uno y hay que ir a otra vez a fin de mes para que den la otra medicamento que le tenga que entregárselo a uno. Yo creo que debe ser entregárselo a uno un momento. ¿Viste lo que tiene que entregarle a uno? Tiene que ir a dos o tres veces para que le entreguen la droga dos veces el mes. Porque queda el pendiente ahí porque no se la entregan todita a uno juntas. Entonces, ¿qué dije así por poquito? Porque no la han todita ahí. Los ciudadanos esperan con urgencia la visita del superintendente a la ciudad de Valledupar para que identifique varias de las irregularidades que se registran en los diferentes dispensarios con el fin de mejorar el servicio y que ningún usuario resulte afectado. Continuamos con nuestra información judicial. Investigan muerte de un hombre en el barrio Pescaíto de Valledupar. Aún se desconoce su identidad. Una persona fue encontrada sin vida en el barrio El Pescaíto de Valledupar. Cerca de la cancha del sector, la mañana de este viernes 30 de agosto. De acuerdo con las autoridades, esta persona era conocida en el barrio como Cobrelova. Al parecer, era consumidor de estupefacientes y se dedicaba a la labor de corte de cables. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona y las causas de la muerte, lo que han llevado a las autoridades a iniciar una investigación para esclarecer las circunstancias de este hecho. La policía realizó la inspección al cadáver que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Y en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar, hombre fallece tras recibir una descarga eléctrica. Jorge David Orozco Mesa, de 27 años, falleció la noche del jueves 29 de agosto tras recibir una descarga eléctrica, mientras intentaba reparar el sistema de energía en su vivienda en la invasión Brisas de la Popa en Valledupar. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre estaba montado en un poste de electricidad cuando recibió una descarga de alta tensión. Tras caer al suelo, fue trasladado de urgencias a la clínica de alta complejidad, pero llegó sin signos vitales. Las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver y realizaron la necropsia de rigor para determinar las causas exactas del accidente. Y en el municipio del Copay, hombre fallece tras ser atacado con arma de fuego. Carlos Mario Palma de la OZ, de 34 años, falleció en la clínica de Bosconia después de haber sido víctima de un atentado a bala en el barrio Santoro de El Copay, la tarde del 29 de agosto. Según los informes, Carlos Mario se encontraba jugando en un parque con otras personas cuando un individuo armado se acercó al lugar y le disparó varias veces en la cabeza. Testigos lo llevaron al Hospital San Roque de El Copay. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido a un centro asistencial en el municipio de Bosconia, donde perdió la vida. Las autoridades están investigando el caso para identificar y capturar a los responsables de este crimen. Y en el barrio San Fernando de Valledupar hay preocupación por el envenenamiento de mascotas. Ahí estuvo Daniela Araméndiz hablando con la comunidad. Nos encontramos en el barrio San Fernando, donde recibimos una denuncia de un residente de envenenamiento de gatos y de perros en el sector. De acuerdo con los residentes del sector, específicamente los de la carrera 7B, número 4557, la situación se registra desde hace 15 días. Ya van tres perros envenenados, van como cuatro gatos. Los afectados solicitan a las autoridades ambientales y municipales a tomar medidas sobre el asunto. Bueno, el llamado es a la unión, ¿verdad? O sea, todo se puede mejorar, todo se puede arreglar. Yo creo que obviamente hay gente que no gusta de animales, eso es normal, de que la gente, hay personas que no, pero sí, sí es bueno de que en el municipio no hay una perrera como tal para gatos, para perros, para cuidar animales, no la hay. Con conternación y preocupación se encuentra la comunidad del barrio San Fernando con este hecho sucedido. Informó para RTA Noticias, Daniel Araméndiz. Y en otras noticias internos, de la cárcel judicial de Valle Dupá recibieron logros educativos tras graduarse como bachilleres. ISA InterColombia es la mayor empresa de transmisión de energía en el país. Construimos, operamos y damos mantenimiento a la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo de Colombia. Transmitimos energía mientras cuidamos lo que menos ves. Tras culminar sus estudios en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, siete internos de la cárcel judicial de Valle Dupá obtuvieron su título de bachiller. Este proyecto educativo lleva siete años funcionando dentro del recinto carcelario, brindándole a los privados de la libertad la oportunidad de formarse académicamente. La directora del centro penitenciario, Enilda Vásquez, señaló que el colegio, aunque fue fundado hace varios años, recibió la resolución oficial de la Secretaría de Educación Municipal gracias al apoyo del exalcalde, Melio Castro. Esta formalización ha permitido fortalecer el proyecto que actualmente cuenta con 410 internos cursando estudios de primaria y bachillerato. El colegio opera en dos horarios adaptándose a la disponibilidad de los profesores asignados por la Secretaría de Educación. Además, la institución ofrece una sala de informática que contribuye al proceso de aprendizaje de los reclusos. Y seguimos con más información en RTA Noticias. Aplazan audiencia de acusación contra exalcalde Tuto Huía. El juzgado primero penal del circuito de Valle Dupá decidió aplazar la audiencia de formulación de acusación en contra del exalcalde Augusto Daniel Ramírez Huía, el exsecretario de Hacienda Eudes Fuentes y varios particulares. La Fiscalía 12 seccional de Administración Pública los acusa del delito de peculado por apropiación a favor de terceros. Este caso se remonta al 8 de noviembre de 2016, cuando mediante la escritura pública número 3047 se celebró un contrato para el recaudo del impuesto predial con la sociedad Lascano Morales e Hijos. Esta empresa, que poseía una gran extensión de tierras en el municipio, tenía una millonaria deuda por concepto de dicho tributo. El exalcalde Ramírez Huía, utilizando la figura de dación en pago, otorgó a un particular el recaudo de los tributos, una acción que está prohibida por la ley. Mediante la dación en pago, se adquirieron terrenos invadidos por más de 2.500 millones de pesos a Marlen y Esther Canmerer, quien debía 433 millones en impuestos. El exmandatario permitió que la sociedad Lascano Morales e Hijos reparara su saldo mediante la compensación del impuesto predial unificado, cobrando a terceros, lo que privó a las arcas municipales de ingresos, ya que la Administración no podía cubrir la deuda de 18.000 millones de pesos. La audiencia fue propuesta debido a problemas de conexión por parte de los abogados de la defensa. Es momento de hacer una pausa y al regresar tendremos toda la información deportiva. El martes 26 de agosto, en horas de la tarde, un lamentable suceso desencadenado tras un cortocircuito terminó con la incineración total de la vivienda de la microempresaria Mari Vargas Vergara, ubicada en el barrio Don Alberto de Valledupar. Por fortuna, las pérdidas fueron materiales. La Cámara de Comercio de Valledupar se une solidariamente a esta familia vallenata que lo perdió todo en este incendio devastador. Lo invitamos a realizar sus donaciones de manera solidaria a la cuenta de ahorros de BBVA número 05-10-48-57-74 o al número Neki o David Plata 320-576-1365 RTA Noticias, emisión mediodía, con todo lo que necesitas saber a la hora del almuerzo. Participa y comparte en las redes sociales. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. La Fundación Academus presenta su diplomado Contratación Estatal que busca empoderar a los profesionales y empresarios para que puedan gestionar procesos de contratación con eficacia y cumplimiento legal. Este 7 de septiembre a partir de las 8 a.m. hasta las 12 p.m. Se encuentran ubicados en la calle 10, número 1372, Valledupar o contáctanos a través del 316-565-5096. Respetado empresario, comerciante, afiliado y profesional en general, la Cámara de Comercio de Valledupar tiene el gusto de invitarlo a nuestro segundo Congreso en Contratación Estatal desarrollado este próximo 4 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Hotel Sicarare Salón Yui Para asistir, debe inscribirse a través de nuestra página web www.cecebaidupar.org.co en el banner principal. Recuerde que es gratuito y certificado. Lo esperamos. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Aseo del Dorte, la empresa que trabaja para mantener limpia Valledupar. Saca tu basura en los horarios y días indicados. DFSK, Megacomercial, un universo comercial, distribuidor autorizado. En Guatapurí Plaza, mamá y papá, juntos de compras. Participen en el sorteo de 16 bonos para comprar gratis por valor de 500 mil pesos cada uno. Regista tus facturas y prepárate para ganar. Son 16 clientes ganadores. Aplican condiciones y restricciones. Octalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Octalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Octalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo esto influye en el comportamiento de tus hijos? ¿En algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud, distractibilidad o incluso fracaso escolar? Estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la IPS de CONFASESAR. Ven y consulta con nosotros. Tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo. Atención, Supermercados Mi Futuro, sede mercado, le informa a toda su distinguida clientela que a partir del 1 de septiembre cambiamos de horario. Te atenderemos de 6 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado, y de 6 de la mañana a 2 de la tarde, domingos y festivos. Te esperamos para ofrecerte la más alta calidad con los precios más bajos. Supermercados Mi Futuro, el supermercado de la casa. Recuerda que el cambio de horario aplica solo para la sede mercado. El Centro Naturista donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud, Centro Naturista donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre octava y novena. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Perijá, agua mineral, presente en los grandes eventos de nuestra región. Con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación, generamos trabajo y desarrollo social al departamento Agua Perijá, tan natural como nuestra serranía. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Spendio El Esquilazo de la Carne les ofrece los mejores cortes al mejor precio. Calidad garantizada del mejor ganado de la región. Además, le ofrece lo mejor en cerdo, pollo, gallina, embutidos, carnes frías, huevos y queso. Spendio El Esquilazo de la Carne en La Manzala 22, Casa 16, Villa Miriam. Muchas gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestra sesión deportiva. Ayer la vallenata Dana Jiménez logró la semifinal en los 200 metros planos en el Mundial Sub-20 de Atletismo. Con una destacada participación, la vallenata Dana Jiménez compitió en los 200 metros planos en el Mundial de Atletismo Sub-20 que se realiza en la ciudad de Lima, Perú. A primera hora de este jueves 29 de agosto, la joven atleta cesarense avanzó a semifinales siendo tercera en su hit con un tiempo de 23.82 segundos, logrando su mejor registro personal. Dana Jiménez inició ese camino en el Mundial compitiendo con países potencia en la velocidad como Jamaica y Estados Unidos. En semifinal volvió a competir en el primer hit donde se midió con corredoras de Gran Bretaña y Rusia, quedando en la sexta posición con un tiempo de 24.12 segundos que dejó la oriunda de Bayupar fuera de la final. La carrera en el atletismo de esta joven cesarense empieza a tomar forma proyectándose como una de las cartas fuertes tanto a nivel nacional como internacional. Aún restan tres eventos de alto nivel de este 2024 para Jiménez Pitre. Al finalizar el Mundial empieza su proyecto de Juegos Olímpicos en el Sudamericano Sub-23, luego competirá en los Panamericanos de Universidades y cierra el año en los Juegos Nacionales de la Juventud en el mes de noviembre en el eje cafetero. Dana Jiménez también avanzó esta tarde a la final de los 4x400 femeninos. Mañana a las 6 de la tarde será la final. Y en otras noticias se conoció el listado de los convocados para jugar los compromisos de eliminatoria sudamericana frente a Perú y Argentina. Este jueves 30 de agosto el cuerpo técnico de la Selección Colombia encabezado por el profesor Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de los 26 jugadores que afrontarán los partidos ante Perú y Argentina por las eliminatorias suramericanas con miras al Mundial de la FIFA 2026. Dentro de las novedades que presentó el entrenador argentino se encuentra el llamado del portero Kevin Mier del Cruz Azul de México en reemplazo de David Ospina. No apareció Davison Sánchez, tampoco Mateo Uribe ni Miguel Ángel Borja. En su lugar salieron nombres como Juan Camilo Cucho Hernández en la delantera y el de los laterales Cristian Borja y Juan Cabal, el zaguero central Gerson Mosquera y el volante John Solís. En la nómina se mantienen una gran base de jugadores referentes como Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, el portero Camilo Vargas y entra nuevamente Rafael Santos Borré. La concentración del seleccionado colombiano comenzará desde este fin de semana en la ciudad de Barranquilla para luego viajar a mitad de semana a territorio peruano donde enfrentarán al seleccionado Inca el 6 de septiembre a partir de las 8 y 30 de la noche. La tricolor cerrará la doble jornada de eliminatorias el 10 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla con el duelo frente a Argentina a las 3 y 30 de la tarde. Bueno, nos tuvo convocado Miguel Ángel Borja y sigue el nombre de Rafael Santos Borré ahí en la zona delantera. En otras noticias, la selección Colombia Sub-20 femenino iniciará mañana las competiciones en el Mundial que se desarrolla aquí en Colombia. Desde el 31 de agosto hasta el 22 de septiembre, Colombia acaparará las miradas del deporte con la realización del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA 2024. Este evento que se realiza por primera vez en este país contará con un formato de 24 selecciones divididas en 6 grupos y contará con la presencia en su acto inaugural del presidente de la FIFA, Yanni Infantino. Cabe resaltar que esta edición de la cita orbital será el tercer campeonato de la FIFA que se celebra en nuestro país, tras la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011 y la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2016. Sin duda, este evento dejará una huella imborrable en el crecimiento y fomento del balompié en la región. Es importante destacar que el departamento del Cesar tendrá su cuota en este Mundial con la jugadora Ledy Spasita Calvo, vallenata que milita en el Club Millonarios y que fue llamada a conformar el seleccionado colombiano. Cuatro compromisos darán inicio este sábado a las competiciones del Fútbol Femenino Mundial. A las 3 de la tarde en el Atanasio Girardot de Medellín, Francia enfrentará a Canadá y seguido de este compromiso Brasil jugará ante Fiji. En Bogotá, a las 3 de la tarde, Camerún se medirá ante México en el Campín y al finalizar sobre las 6 de la tarde, Colombia debutará frente a Australia. Pilotos del Cesar se destacaron en el campeonato de Mini GP de Moto Velocidad que se realizó en el Nuestro País. Opayán Cauca fue el escenario escogido por Ovale para traer a Colombia el primer Fin Mini GP, un evento realizado en colaboración con la Federación Colombiana de Motociclismo y Dorna de MotoGP. Este evento reunió a 10 jóvenes pilotos de países como Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela y Colombia, quienes tuvieron la oportunidad de experimentar el motociclismo en su más alto nivel. Entre los talentosos pilotos presentes se encontraron los representantes del departamento del Cesar, como lo fueron Samuel David Hernández Montes, Lian Ríos, Alan Ríos e Itan Díaz. Estos jóvenes estuvieron acompañados por el presidente de la Liga de Motociclismo del Cesar, Juan José Díaz, quien los guió durante el proceso de entrenamiento y capacitación ofrecido por la Escuela Pacosta de España. En este evento, la delegación cesarense se destacó gracias a la presentación del piloto jagüero Lian Ríos, quien se quedó con el segundo lugar. Por su parte, el vallenato Samuel Hernández ocupó el séptimo puesto en la tabla de clasificación general. Ahora, todas las miradas están puestas en la última fecha que se llevará a cabo en el Autódromo de Tocanticipá, Cundinamarca. Allí los mejores tendrán la oportunidad de asegurar un cupo directo en el Campeonato de España, lo que representa un sueño para cualquier piloto en formación. Estos jóvenes no solo han competido, sino que han representado con orgullo a su región, demostrando que el talento y la dedicación del Cesar tienen un lugar destacado en el motociclismo internacional. Y el maestro Gustavo Gutiérrez será el homenajeado en el Festival de Compositores, que se realizará en diciembre en el Corregimiento de Patillal. Del 23 al 25 de diciembre del 2024, el Corregimiento de Patillal en Valledupar celebrará el 35º Festival Tierra de Compositores en homenaje al maestro Gustavo Gutiérrez Cabello, conocido como el Flaco de Oro. Este evento resaltará la importancia del Folclor Vallenato y contratará con concursos de canción inédita, acordeón juvenil, piquería infantil, cometa y pintura infantil, cuyas inscripciones están abiertas desde mediados de noviembre. Durante el festival se llevará a cabo un conversatorio sobre la vida y obra del cantautor, junto con varias presentaciones musicales. Además, Gutiérrez lanzará su nueva producción musical, Cuando pasan los años, volumen 2, aprovechando la ocasión para invitar a artistas y visitantes a participar en el evento. Gustavo Gutiérrez ha dedicado su vida a cantar sobre el amor, la nostalgia y el viejo Valledupar. En 2013 fue homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata y a sus casi 84 años sigue componiendo con la misma pasión de siempre, manteniendo viva la esencia del vallenato. Y hasta aquí nuestra emisión de hoy, no olvide visitarnos en nuestras plataformas digitales para mantenerse informado. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Feliz fin de semana!